Sos de los que quieren que los chicos estén Pidiendo guita y comida en las calles No terminamos de construir esa identidad que nos permita estar caminando desde el lugar de la práctica cotidiana, del hacer cotidiano pero también del poder que tenemos que construir en la definición de políticas públicas que tenemos que construir en la incidencia en esas políticas públicas Tenemos una diversidad muy amplia y hay que ser súper respetuosos de esa diversidad política incluso porque eso es lo que nos hace poder seguir existiendo como interés sin fisuras y sin quiebres en un punto Y esto mirando históricamente que hay un largo trecho para construir y que va de la rebeldía y de la queja y de la protesta a la rebelión como una propuesta organizada y antisistema ¿Cómo se hace eso? Es un laburito También en interés de creo ponernos en el lugar de qué construimos y cómo lo construimos y eso implica metodología de acción política ¿Quién más precavido que nosotros? Durante cuatro años le dimos de comer a un montón de gente cuando se iban quedando en las casas sin comida Pero yo no sé cuánto más tenemos que aguantar No sé si nos corresponde estar tan pasivos conteniendo ¿Vieron? Cuando hablábamos hace unos años que éramos la contención de los pibes y evolucionamos a otras palabras que superaban la contención Bueno, involucionamos a la actitud política de seguir siendo contención El hecho de contener o de no salir a marchar es una estrategia y habla también de nuestra identidad Pasa por el miedo porque si vos le planteas a las familias queremos salir a marchar y la verdad que a 20 personas que estaban cortando una ruta uno apareció muerto en un río Tampoco no tenemos la estructura política para garantizar de que si vamos 300 volvemos a los 300 Organizábamos una reunión y teníamos que armar planillas También fue estratégico de ellos y nosotros no lo pudimos leer Eso también nos llevó estos cuatro años Tuvimos muchos problemas también en nuestro centro, en nuestro barrio y tuvimos que estar apagando esos fuegos y también no nos dio la posibilidad y la oportunidad de ir a hacer ese quilombo que a muchos nos pasó por la cabeza de ir y romper todo porque te dan ganas y hoy en día te dan ganas todavía pero nos quedamos tranquilos con lo que pasó en las PASO también y acá estamos y ahora se quieren matar Yo qué sé Bueno, lo venimos diciendo como inventar otros métodos pero me parece también es importante entender que Interredes como bien lo dijo otra compañía recién no puede sola necesitamos poder entender el contexto pero para poder hacer alianza que nos den la posibilidad de generar una incidencia en la calle o en otros lados o con otras vías parte muy temprano hacia la escuela ocho añitos besan el bolsón por el techo pobre el sol se cuela como un ladrón como un ladrón piensa que ojalá esta vez o como en primera instancia figurar dentro del programa que ni en eso estamos que el programa UDIS por ejemplo no se ejecuta solo de decir dentro del programa ¿quién lo ejecuta? ¿lo ejecuta abriendo las salas? no en realidad lo ejecuta el equipo que compone abriendo las salas se deja un poco de lado lo institucional lo laburar socialmente por lo económico hoy todos los que van a laburar educadoras o lo que fuera están pensando en el mango que somos laburantes y que además del amor y el compromiso y que le sumamos 1500 horas a nuestro trabajo por supuesto pero no somos voluntarias y voluntarios no es nuestro objetivo ni nunca lo va a ser pero te estamos haciendo el control social en el territorio así se lo hemos dicho además de una oportunidad porque es verdad ellos no ven como eso como los que le hacemos el control social en el territorio con respecto a la baja de imputabilidad no estamos de acuerdo ya que la mayoría son niños de nuestros centros de nuestras compañeras por ahí también una compañera con toda la experiencia de formaciones de referentes jurídicos comunitarios y nos pareció que estaba como muy interesante para como Interredes ver si podemos generar ese tipo de formaciones está bueno marchar solo por las becas y ahí decíamos por los derechos que no se les reconoce a las familias por nuestro reconocimiento nuestros propios derechos por el hambre por la falta de trabajo más que nada el reconocimiento y la visibilización que estamos haciendo ahora todos los centros comunitarios implementar el día de la educación popular entonces de poder contar esto que estamos haciendo y si como aceptando como Interredes y ir armando también entre todos ir copiando algunas ideas que ya están implementadas y es una forma de visibilizar necesitamos una visibilización de la fuerza que somos en los medios en las redes que sabemos el poder que tenemos pero que verlo actuar es otra cosa y que a eso parecía que nos tenemos que animar pasamos todos cantando uniendo fuerzas por una educación popular luchamos por los derechos hay que sentir pensar en cual transformar la realidad la realidad la realidad la realidad no nos van a robar la alegría gente desde los centros comunitarios desde nuestras ollas hoy salió el sol la educación popular y comunitaria de fiesta fiesta fiestas barriadas hoy conformando las calles de Molino acá estamos konos fiestas chame 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 chame